Muy bienvenidos al mundo nos mira desde la usina del arte por el canal de la ciudad Ustedes dirán de qué se está riendo este tipo, me estoy riendo porque voy a tener la posibilidad de conversar con una fantástica actriz, enorme, gigantesca, una gigantesca comediante por decirlo de alguna manera también, ha hecho cine, ha hecho televisión, ha hecho muchísimo teatro personajes inolvidables como Esperando la carroza La verdad estamos hablando de una actriz que jerarquiza el programa, la señora Betiana Blum Hemos pasado por toda su historia de vida, pero no te voy a adelantar más nada, miralo Te voy a molestar de soltar la taza para darte las manos y la bienvenida Bueno, gracias Un placer enorme estar acá con vos charlando y que hayas venido al programa Qué lindo espacio, qué equipo tenés, qué maravilla Cómo hicieron para convencer a la Betiana de que los halague, Dios Cómo estás Betiana? Bien Qué bueno, se te ve muy bien Sí Te lo decía recién fuera de cámara y la verdad que se te ve bárbara Gracias Se te ve muy, muy, muy bien, te vi con mucha luz Yo todo, cuando me, viste cuando vos estás haciendo una obra de teatro, tenés como el texto, ¿no? Entonces cuando te dicen cosas, aparece un texto de la obra Sí, sí, sí Qué gracioso Contame una cosa, ¿naciste? Sí, yo nací en Charata, Chaco En Chaco Sí, Charata es un pájaro Mirá vos, ¿cómo era esa familia? Cuéntame, mamá, papá Cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo ¿Hermano mayor o menor? Mayor Mayor Sí ¿Y cómo era la situación de la casa? ¿Papá a qué se dedicaba? Y papá trabajaba con una firma que era importante en el Chaco, en Algodón Que era Prati No sé, tendría un cargo de gerente o algo, viste, vos no sos chico, no entendés nada Pero bueno, papá viajaba mucho a los pueblos cercanos Después nos mudamos a San Espeña Ajá A las desmotadoras Era como un gerente para mí, algo así Porque como que iban monitoreando las desmotadas Y desmotar es separar el algodón de la semilla Ajá, te iba a preguntar qué era eso Era que solamente me lo expliques Que se hacen los fardos, por un lado, y la semilla, no sé qué hacen con la semilla, pero hacen algo ¿Y el viejo se dedicaba a eso y la vieja ama de casa? Y mamá ama de casa, sí, sí, sí Ella se recibió de profesora de piano y después cerró el piano y eso Ahí empezamos con los costados artísticos, digamos Ahora, contame una cosa, se vivían bien, o sea, no fue una infancia donde no pasó nada Sí, teníamos una posición buena Sí, digamos que por la actitud vital de mi padre Es maravilloso, una persona maravillosa Yo sentí que cualquier cosa que yo hubiera querido, la hubiera tenido Ajá Pero no pedía nada Vos sabés que me parece tan sano haber tenido esa sensación en la infancia De, ay, yo siempre quise tal cosa, pero no pude porque tal cosa, porque tal otra Porque tampoco yo probé hasta dónde podía pedir Yo no pedía nada Pero inconscientemente vos ya sabías que podías y vos no pedías Sentía que, sí, que podía pedir lo que quisiera Ajá Este, y esta sensación de abundancia, sí, yo creo que te da una alfombra mágica en la vida Te marca una cierta paz, ¿no? Sí Que quita una angustia Sí, no esta cosa de aquello que no tuve, que yo quise, qué sé yo cuánto Y como también siempre, vos fíjate que yo tuve esa sensación de que podía tener lo que quisiera Después cuando yo vine a estudiar a Buenos Aires, ya mis padres no estaban en esa situación O sea, vos te vas, se vinieron todos de Chaco No, no, no ¿Vos sentí la infancia allá? Yo terminé el secundario allá y vine a estudiar letras a Buenos Aires Ah, mira que vos Este, y ya no era así la situación Este, ahora, yo no sentí ningún cambio nunca Porque nunca quise más Claro, 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 claro Por eso digo Estaba con el switch de otra Me parece una bendición eso Nunca, y te digo, no sé, tendría tres pesos cuando venías que se me compraba un pati Porque era vegetariana Y creo que tenía un pati, qué sé yo Pero no, no tenía necesidad Lo único que sí me importaba era estudiar, formarme, eso sí ¿Y te inculcaron eso tus viejos, digamos, te hacían mucho hincapié en la educación? ¿Tus padres? Mi papá, sillón en todo lo que sea pensamiento y todo esto Mi mamá era más las plantas, el pulgar verde, las plantas, las flores Todo lo femenino, la cocina Naturaleza Sí, 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 Betita, arreglate Me decía porque yo Era una flaca que me tiraba en un sillón con los libros Y ella venía en la tarde y me decía ¿Por qué no te arreglás un poco? Claro, a vos te parece, ya está Claro, claro ¿Y el viejo te metía? Y papá no es que hablaba demasiado, pero yo no sé cómo era el tema Pero yo te digo, decía una frase y yo me la acuerdo Mirá vos qué increíble Porque no es que hablaba Pero era papá también, ¿no? Esa cosa de la mujer con el padre también era muy fuerte Sí, 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 pero como que bajaba una ficha, ¿no? Por darte un ejemplo Un día estábamos comiendo y yo era una nena Y entonces me mandé la pregunta feroz Le dije, papá, ¿vos qué pensás que yo voy a hacer cuando sea grande? Mi papá me podría haber dicho abogada Sí, 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 lo que fuere Y me miró con una total sencillez y me dijo lo que quieras, hija Qué buen mandato ese, ¿no? En definitiva, como que acompaña en la vida Por eso digo, yo creo que muchas bendiciones, ¿no? Por un lado, esta sensación De la necesidad De no la falta Sí Sino transcurrir, ¿no? Y después la libertad de ser y de elegir, ¿no? Por ahí me decía cosas como Sería lindo que aprendieras muchos idiomas O también me decía que podía ser interesante la diplomacia Ajá Pero por ahí, cosas que él pensaba por ahí Como que me creaba una linda vida, ¿no? ¿En esa época tenías mucho diálogo con tu padre? ¿O era corta la relación? Mirá ¿Era por la época también en sí mismo, digo? Por eso te pregunto Ay, sí Yo Pero había tanto contacto con los viejos en ese momento De charlas No, no había charlas Los chicos participan en la mesa, opinan de todo No, no, no No había charlas, no, no, no No, no Por ahí, en las comidas Porque papá también viajaba bastante Por ahí se iba y volvía la noche, qué sé yo Pero no es que estaba en casa todo el día Ni Este No había calidad de tiempo No teníamos conversaciones No, 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 no Por ahí, por eso te digo Yo tengo la sensación de que por ahí decía algo Eran como máximas cuando las decía Bajaba una ficha Pero como que tenía la cosa de la oportunidad De dónde, cuándo y cómo, ¿no? Y la infancia que estudiás Es decir, hacés todo chaco el secundario Primero y secundario ¿Cómo vos ya vislumbrabas en ese sentido? ¿Cómo eras cuando eras chica? ¿Eras desenvuelta? ¿Eras histriónica? ¿Eras más calladita? Porque yo soy una actriz Sí Tremendamente poderosa en ese sentido Con un histrionismo enorme Hablábamos un poco de eso fuera de cámara Y hay que ver mucha gente Que se puede soltar arriba del escenario Pero en la vida era de otra manera, ¿no? Sí A veces te quedan cosas Como te veían de afuera Más que de De como vos te veías Claro Yo Papá en una época fue presidente del Cruz Social Y Entonces venían Espectáculos o coros Que se yo Y a veces se hospedaban en las casas de las personas Y vino un coro De resistencia Este Y una señora paraba en casa Y un día yo andaba por ahí Y le dije a mi mamá ¿Usted se dio cuenta Que su hija siempre Siempre tiene una sonrisa en la cara? Qué lindo Y yo escuché eso Claro, yo no tenía conciencia de eso Y mi mamá seguramente que tampoco Claro, claro, claro Pero esa observación de esa mujer Este A mí me quedó Fue como un espejo importante Exacto Fue un espejo Un espejo importante De esta cosa que yo te digo Es que uno a veces no tiene conciencia de lo que genera, ¿no? Claro Y cuando te viene de afuera algo que te sorprende con eso Y tú decís Sí Qué bueno Sí Y por eso es que a veces ya de adulto Das la sensación de que no necesitaras nada ¿No? Y obviamente no es así, ¿no? Todos necesitamos afecto Sin duda ¿Lo hiciste en un colegio de... ¿Era un colegio mixto? ¿Colegio...? Yo fui en la primaria Colegio del Estado, obviamente Sí Y ahora estamos nenas Y a la... Creo que las mujeres íbamos a la tarde Y los varones a la mañana A ese colegio Después empecé el bachillerato Porque mi papá parece que con las monjas No tenía mucha simpatía, me parece Porque me mandó al... Querían que yo fuera maestro Porque ves que ahí tampoco elegí Este... Que era mejor que terminara magisterio Ajá Entonces hice... Hasta tercer año En el bachillerato Que ahí era mixto Y después cuarto y quinto año Para recibirme de maestra En el colegio de monjas Pero me mandaron al final Pero lo pasé bien ¿Lo pasaste bien? Sí, sí ¿Y ya a los 17... ¿A los 17 cuando terminaste...? Cuando terminé Yo dije que quería estudiar Me dijeron que sí Este... Y entonces yo quería saber Que quería estudiar Entonces me fui Me interesaba filosofía, ¿no? Yo andaba mucho con el diccionario Yo andaba mucho con el diccionario Para entender las cosas Y entonces decía Que contestaba los porqués Y dije Esta es la mierda Acá lo tengo Acá... De esto me doctoro Es como los chicos Que decís por qué Y por qué Y por qué Y me decís Basta ya Claro El porqué de las cosas ¿Viste? Y querías estudiar filosofía Claro, lo mío Y cuando vine a Buenos Aires En esa época Se separó Filosofía Antes era una carrera Al principio Seguimos charlando Me metí ahora Por supuesto Me no estamos riendo Y charlando un rato Fuera de cámara Y me preguntaba Antes del corte Digo, esa decisión Teniendo una vida Tan linda en ese punto Y habiéndote Todo por suerte bien ¿Cómo tomaste Esa decisión de venir? Más allá del deseo De estudiar, ¿no? Sí Bueno Efectivamente Digo Yo por eso Un poco Soy como un misterio Para mí misma, ¿no? Porque Terminé el secundario Y bueno Quería estudiar También estaba dado En mi familia Que igual que mi hermano Que estudiara Y yo también que estudiara Bueno, yo me fijé Busqué en el diccionario Dije que quería estudiar Filosofía y letras Entonces Mi papá Arregló Tenía una familia amiga Que consiguieron Un pensionado religioso Que quedaba justo Cerca de la casa Ahí en Uriburu Y Uriburu Y Arenales Que ahora hay un supermercado Este Entonces yo estaba allí Tenía entrada Hasta a las 10 de la noche Y Si quería salir El fin de semana O algo de noche Esta familia Era mis tutores Claro O sea, vos ibas A lo de los fines de semana A lo de la familia Y en la semana En este lugar Si quería salir Iba con mis tutores Ajá Esa fue mi venida a Buenos Aires Y arrancaste Filosofía y letras No, arranqué letras Arrancaste letras Porque hice las introductorias Ah, me dijiste que estaban dividos Claro Hice las introductorias Y ahí Se separaban las carreras Ajá Y en ese momento Había empezado con el tema Del teatro ¿Y ya qué edad tenías en ese entonces Cuando terminás un poco ahí En filosofía Que decidís cambiar Y 19 tendría Porque terminás con Sobre 17 18 Más o menos El secundario ¿Y cómo te volcás A la actuación? Pero eso es un misterio También Porque Cómo me gusta Que tenga tantos misterios Porque misterios Que me encantó la frase Que dijiste Soy un misterio Para mí misma Es una frase genial Porque digo Qué lindo nunca terminar De descubrirte En un punto No Es que yo me sorprendo Todo el tiempo O miro hacia atrás Y digo ¿Qué? Es genial La frase es genial ¿Qué? Claro Este Espera que te Estaba con el tema Del teatro Entonces Claro Yo quería escribir Ese era mi Mi deseo era escribir Este Y me gustaba escribir Y leía Mi papá me había regalado Este Una biblioteca De Spasacalpe Ajá Viste que vienen En los libros Verdecitos Los de un tema Sí Los de poesía Sí Violeta Y bueno Entonces Yo tenía esa Yo iba En el escritorio papá Donde estaba la biblioteca Este Y me elegía Leía mucho Sobre las tradiciones Las tradiciones peruanas O Las japonesas Los mandarines Sí, sí, sí Como las culturas Como las diferentes culturas Sí, pero me fascinaba mucho Lo oriental Ajá Los ruiseñores Viste Que le traían al Al emperador Se le moría el ruiseñor Y le traían uno de oro Que cantaba Ese era mi mundo Yo vivía ahí Ahí me crié Te recreabas así Ahí me crié Sí, sí, sí Y bueno Me gustaba escribir Y entonces Empecé a escribir Ya en la adolescencia No sé yo Dos o trece años Por ahí Poemas de amor Feroces Feroces Tiene intensidad Y leía novelas románticas Veneno Veneno Porque Claro, imagínate Vos viste Lo que cada vez Se avanza más ahora Para mostrar otro aspecto Que las creencias Que vos tenés Muchas de ellas inconscientes Y a veces Cuando tenías un año Sí Te marcan la vida Sí, sin duda Te marcan la vida Te da pánico Sí, sí, sí Porque te van pasando Cosas Cosas que te han Que has fijado De chico Te van Te suceden ya Cuando estás más grande Y no Entonces ¿Qué te inculcan Las novelas románticas? Que el amor es imposible Que te va a ir como el culo No sé si te lo digo Porque es difícil seguro Que tenés que pasar Tantos problemas Y son periodos Hasta que a lo mejor Cuando se juntan Ahí terminó la novela Y no sabes cómo sigue Claro O sea que Veneno Veneno me encanta Veneno Y yo me lo tomé ¿Sabes cómo? Con qué placer No me mató Sobreviví Pero No, no, no Te fortaleció Como la cigarra Sobreviví Como la cigarra Y ahí arrancás Un poco Con toda esta Cuando arrancás Con toda esta biblioteca Con todos estos libros Con todas estas cosas Sí Empezás a recrear Esos mundos Que te llevan un poco A lo que es la Y cuando yo empiezo A escribir Entonces me acuerdo Que la mamá De una amiga Este Muy personajón Era pintora Y quería que la hija Pintara Y la hija Lo quería pintar Entonces Me enganchó a mí Que a mí sí me gustaba Este Para que la hija Aprenda a pintar Entonces íbamos a pintar Y qué sé yo Entraban y preguntaban ¿Quién quiere preparar algo Para Vos decías yo ¿Qué vas a hacer? Tal cosa Nadie decía Perfecto Se sacaban un tema encima Y entonces Descubrí que si yo decía Que yo preparaba algo Estudiaba un poema Este Y si después Y si después Al día siguiente Me llamaban para física O química Eso que nunca entendí De qué se trataba Estaba lejos de ti Entonces yo me paraba Y decía Estoy preparando Para el 9 de julio Ah sí Muy bien Bruno Siéntese ¿Sabes lo que era eso? Una bendición Oro en polvo Bueno Porque yo disfrutaba El momento ese Bueno Y en pos de eso Decidí que iba A A recitar La marcha triunfal De Rubén Darío Lo que yo ignoraba Es que la marcha triunfal De Rubén Darío Es como el canon Tiene Una espiral ascendente Que te saca Que te saca Ya viene el cortejo Ya viene el cortejo Ya se oyen Los claros clarines La espada se anuncia Con vivo reflejo Ya viene el cortejo De los paladines No, no, no 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 Llegó el día Subo con mi delantalito Que tendría Ya estaba En primer año Segundo año Y empiezo Y yo lo único Que me acuerdo Es Y un poquito más Y de pronto El susto Que me pegué Porque me fui Resisté todo eso Pero yo no sé Donde estaba Que increíble No, no Me fui Me fui Y cuando aplaudieron Me asusté Y digo ¿Qué pasó? Y después Y bueno Hablé terminado Porque El mirador Como que le había gustado ¿Qué pasó? Decí que no lo dije ¿Qué pasó? Sí Sí, sí, sí Y bueno Pero los actores Si nos entregamos Pasa eso Cuando te vas Te vas Es que Yo ahora voy a retomar Yo di clases En unos cuantos años Y ahora Voy a hacer el espacio Para volver Porque A mí me gusta Enseñar Justamente Aprender a crear El espacio Interno Para que te habiten Porque Pasa que es difícil A veces vaciarte Para permitir eso Claro Porque yo creo Que las clases De teatro Son clases De humanidad Son clases Donde vos Le enseñás A la persona A que Tu importancia Es que estás vivo El famoso Yo soy Digamos ¿No? Sí, sí, sí Y que esa es tu importancia Y si vos la pones ahí Sos libre Ahora si vos pones Yo soy linda Yo soy inteligente Yo soy horrible Pero si si no A todos los casilleros No te da pie A jugar con nada Claro Ya tenés cerrado El espacio Sí Ahora si vos decís Yo soy Y Arranco Claro Entonces a mí me gusta Este La No sabrás ¿Qué es esto? Sí, sí Me gusta todo Digamos Lo crees bien Sí Como si vos dijeras Los tonos emocionales ¿No? O La vivencia Acá estaría el santo Y acá el asesino Todo esta gama Está en nosotros Y tenés que ser capaz De aceptarlo De que hay un asesino serial Que hay un político Sí, sí, sí Que hay monja Una monja Una maestra Una bailarina Que es un poco La maravilla también De nuestra profesión De esta cosa De profesar Lo que en ese momento Te toca Claro Claro Y esto es ser humano Ser humano Saber que todo eso Está en vos ¿No es cierto? Entonces Como si ecualizaras Digo bueno ¿Cómo es el personaje así? Entonces voy a sacar Esto que yo tengo De estúpida Y lo voy a mezclar Con esta simpática Y levantás Y bajás Y levantás Oh, si te toca Un asesino Bueno A mí me te invito Viste mujeres asesinas Bueno Yo maté a China Surrella Claro, claro Mi amor Bien Entonces Bueno Me fui para allá Levantar Eso es vos Pero tenés que aceptar Que está Claro No pelearte con eso Porque habrás visto Trabajos Donde Te hacen Como Hacen el malo Pero te están diciendo Yo no soy así Sí, sí, sí Como que Se entregan Claro Se pelean un poco Cuando les toca hacer Claro, claro No Vos ni le crees Pero a veces es por imposibilidad También Es por lo que dijiste vos antes Porque ya tienen el casillero lleno Claro Algunos no lo quieren hacer Porque no les gusta ese rol Y otros porque tienen el casillero lleno No se dan cuenta No se dan cuenta De lo que se pierde Con esta Con esta La verdad que Interesantísima reflexión Vamos a terminar el programa de hoy Vamos a seguir charlando Por supuesto con Betiana Lo vamos a ver en el programa de mañana Así que los espero mañana En El Mundo nos mire ¡Suscríbete al canal!